Música Bueno, soy el autor Fayan Pérez Rivera, de Buenos Aires, Argentina. Les voy a presentar mi experiencia en los últimos 10 años, en realidad ya son 11 años, del uso del láser CO2 fraccionado y por qué hablo de su versatilidad. No tengo conflicto de interés, no voy a mencionar ni marcas, solamente tecnologías, y todos los pacientes que van a ver son pacientes tratados por mí. Simplemente para entrar en tema, para recordar que el láser CO2 fraccionado trabaja de entre los 10.600 nanómetros que tiene neta afinidad por el agua. Al encontrar el agua, hace interacción y lo transforma en aumento de temperatura, la bioestimulación, corte, coagulación o la ablación. Acá vemos como si yo mantengo el punto focal cercano al tejido cutáneo, puedo generar un corte o a medida que me separo, puedo generar una ablación o transferencia térmica. Acá lo vemos en esta paciente con múltiple queratosis, y ustedes van viendo cómo vamos eliminando una por una, en una pasada bastante rápida y sencilla. O en esta paciente a la cual le estamos haciendo un láser CO2, para que ustedes puedan ver cómo se le pasa y quedan esos micropuntos de necrosis, y siempre puentes de tejido sano, que es lo más importante en el concepto del láser CO2 fraccionado. Porque digo que es importante, dejamos túneles donde generamos el efecto térmico, el efecto terapéutico, y siempre tejido sano entre medio. Esto no diferencia de la antigüedad, que era el láser CO2 convencional, donde no quedaban restos epidémicos y las posibilidades de cicatriz eran muy amplias, versus la actualidad donde la restricción adíntrum es casi constante. Las clásicas indicaciones para el uso del láser CO2 fraccionado es el resurfacing facial, el tratamiento de la secuela acné, y las lesiones epidémicas como les mostré recién. Pero quiero comentarles que hay nuevas indicaciones o nuevas aplicaciones que podemos usar dentro de la versatilidad, como es el tratamiento de las Spadion Nevi, o angiomas estelares, los negrubí, angiomas seniles, tratamiento de las quitasias faciales, el nuevo concepto del delivery drug device y cómo lo usamos, eliminación de santelasma, seringomas, rinofima, mejoramiento de las estrías y de las cicatrices, mejoramiento de la piel luego de haber tratado esta piel de tatuajes, la indicación y tratamiento de las pápulas perladas penianas, y mi concepto de lo que es la blefropatía láser. Cuando hablamos de resurfacing facial podemos mostrar esta paciente, donde si ustedes pueden ver en un acercamiento de la imagen, no solamente pierde todas las lesiones pigmentarias, sino también podemos atenuar sus rítides periorbitarias, como ustedes pueden maximizar cuando le sacamos el color a la imagen. En esta otra paciente, múltiples arrugas en los tres tercios faciales, para que ustedes puedan ver cómo realmente uno puede planchar este rostro, y cuál sábana uno puede sacar esas arrugas. Le sacamos el color y lo pueden ver mejor. Otra paciente, de vuelta vamos a ampliar esta imagen, para que ustedes puedan ver perfectamente el efecto de plancha sobre sábana, y es lo que hacemos con el láser CO2 fraccionado. En la parte superior siempre van a ver los parámetros que utilicé, para que cualquier persona pueda reproducirlo. Esta paciente, con dos sesiones, era paciente mía, le había hecho un lifting, venía para un segundo lifting, le comenté que no, que esto era como levantar una bolsa de arpillera, que lo indicado era planchar estas múltiples arrugas, y le ofrecí dos sesiones de CO2 fraccionado. Vamos a ampliar, para que ustedes puedan ver, le saco el color, la ampliamos, y no solamente la atenuación de las arrugas, tanto en el tercio medio como en el tercio superior, sino ustedes pueden ver cómo hemos levantado el párpado superior sin llegar a un lifting, o una blefroplastía, perdón. Esta paciente es joven, pero adoradora del sol, y vemos cómo también pudimos generar el efecto de planchado en toda su fotodaño. Cuando hablamos del concepto de blefroplastía láser, les comenté que yo lo hago sin cirugía. Esto implica una aplicación muy agresiva a nivel prioritario, párpado superior e inferior en la región malar, para obtener este resultado al mes, donde todavía está con un eritema muy intenso, pero miren la foto al cuarto mes que la paciente me la manda desde su casa. Vamos a comparar estas imágenes para que vean el cambio muy importante, que nadie dudaría a esta paciente en operarla, tiene exceso en el párpado superior, exceso en el párpado inferior, tiene también las bolsas palpebrales, pero con un procedimiento de tipo no invasivo, logramos esta calidad de resultado. O en esta otra paciente, llena de arrugas periorbitarias, y cómo podemos también eliminarlas. El concepto acá es el concepto de stacking, el concepto de stacking es quedarme en el área, y transferir múltiples puntos de calor, cuando yo quiero generar un efecto más valedero o más importante. Como en esta otra paciente, en la región temporal, me quedo haciendo stacking y voy a lograr que la cola de ceja, en vez de mirar para abajo, la cola de ceja mire para arriba. Esto se logra generando contracción de la piel en la zona temporal. Otra paciente, lo mismo, concepto de stacking en la zona prioritaria, pero fundamentalmente miren qué pasa en la región temporal. Cola de ceja mira para abajo, cola de ceja mira para arriba. Hemos separado la cola de ceja de la zona orbitaria, simplemente calentando, generando puentes de calor en la región temporal. Otra paciente, esta joven paciente, y toda la indicación para hacer una blefara pastilla superior, nadie lo dudaría. Le hicimos esta sesión de stacking, y miren cómo se levanta el párpado superior. En la secuela de acné, otra clásica indicación, si hacemos varias sesiones, realmente, aunque son cicatrices, podemos atenuar la gran mayoría de ellas, como vemos en este paciente, acercamiento, sacamos color. O en este paciente más joven, con dos sesiones, para que ustedes vean el cambio de calidad notable de la piel, luego de estas dos sesiones. Acercamiento, vista perfil, imagen. Cuando hablamos de lesiones pigmentarias, obviamente cualquier tipo de láser puede obtener este tipo de resultado, pero lo interesante, el láser CO2, es que con una sola sesión le damos un antes y después, con apenas una semana de evolución. O esta zona, como es la zona del escote, una zona difícil, que genera gran fotodaño, el resultado con una sesión. O los léntigos seniles y solares, a nivel de los dorsos de manos, y su resultado. Cuando hablamos de lesiones vasculares, es importante remarcar esto, que parece muy banal, que es un angioma estelar, pero que mortifica mucho a la gente joven, el resultado con una sola sesión. Lo mismo, el angioma estelar en esta punta nasal, el resultado. O angioma senil, dos sesiones en el labio de este varón, y este angioma, o perdón, un neborrubí, en la frente de este otro varón. Cuando hablamos de estrías, siempre hay que remarcar que solamente podemos mejorarlas, jamás eliminarlas. Y podemos ver esta paciente en posparto, y cómo hemos atenuado estas estrías, o esta paciente, después de un deceso ponderal, cómo también hemos mejorado sus estrías. Cuando hablamos de cirugía láser, es el concepto de que podemos usar un bisturí, pero en vez de usar el bisturí, utilizo el láser de esta forma, para generar una menor lesión, al no tener que seccionar las tres capas de la piel. Como vemos en este caso, en caso de una verruga, o en estos casos de santelasma. El santelasma, este es de colesterol, al nivel de la dermis, realmente uno logra derretirlo, y hasta escucharlo crepitar, cuando está haciendo la aplicación. En la vista tres cuartos, otra paciente joven, para también mostrar el resultado de su santelasma. Los seringomas, que son dilataciones de los conductos sudoríparos, y vemos cómo podemos eliminarlos en su gran mayoría. El rinofima, con la indicación clásica quirúrgica, también lo podemos hacer con láser, y miren el resultado, no solamente estético, sino funcional. Este paciente tenía esta obliteración de la narina, y al sacarle esta gran masa, con el láser, hemos logrado que el paciente mejore su ventilación. Cuando hablamos de keloides y cicatrices, siempre recordamos la palabra, mejorar, atenuar, nunca eliminar. Como en este rostro de boxeador, al cual le hemos atenuado sus marcas de peleas, o en este brazo, después de haber eliminado un tatuaje, que queda con una imperfección cutánea, y se lo mejoramos con el láser CO2. Cuando hablamos de keloides, el gran dilema de la cirugía plástica, yo prefiero hacer un tratamiento combinado, en el cual hago CO2, más infiltración de corticoides y 5-fluoracilo, para obtener esta calidad de resultados. El concepto del Delivery Drug Device, implica hacer microtúneles con el láser CO2 fraccionado, se le aplica una sustancia de principio activo, que atraviesa estos microtúneles, y hace un efecto terapéutico. Estoy recién empezando con mi experiencia. Realmente creo esto, que cuanto peor es la percepción de la salud sexual, peor es la calidad de vida sexual en mis pacientes. Y esto lo pude ver, y pude publicarlo en un trabajo en el GPS, de hace dos años, con mi primera casuística, donde a los pacientes con pápulas perladas, se las eliminó con una sesión del láser CO2 fraccionado, como vamos a ver ahora. Esto es bastante sencillo, el glande es una mucosa, por lo tanto toma muy bien la anestesia con crema, este paciente solamente tiene anestesia con crema, y miren cómo uno puede ir eliminando cada una de estas pápulas, para obtener esta calidad de resultado. Realmente considero al láser CO2 fraccionado, como un gran asistente en la práctica diaria de la oficina, o del consultorio del cirujano plástico, por su amplia versatilidad. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!